Hugo, un estudiante de 18 años que vive en Pontevedra, confiesa ser bruto, gamberro y muy vago, además de muy golfo. Su objetivo es ganar el dinero para salir del bache en el que se encuentra su familia. Hugo se ha presentado a gran hermano con una amiga muy especial rubia, la cabra con la que va a todas partes. Se considera una persona divertida y asegura que sus amigos se ríen siempre que están con él. Tienen novia, llevan juntos cinco meses, aunque mantiene que todas sus relaciones son siempre cortas y divertidas. Asegura que es muy golfo y por eso sus novias no le suelen durar mucho. Le gusta salir con sus amigos, disfrutar de la naturaleza y vivir nuevas aventuras.